Only a king could make this happen So nasty Cerebro, cerebro Romanticamente Me encanta esa vaina, me encanta Dale, Romeo He venido desde lejos A un debate, a pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay, mami, tu Romeo es un pobre infeliz Come tell me, please Who would it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Cántale, Luis Como tú sabes Por atento y muy sincero Ahí Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven, dime ahora Decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que alijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Bueno Dígale, Raulín Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad De este cuarteto soy quien te quiere más Dime, Nereidas Decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que alijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Una bachata de titanes Sentimiento, mami You need this in your life Hay que envidia How can a king Fear soldiers Tú pa' allí, mi mami Tú vayas tú, tú vayas tú Pa' ti Ah, donizá Pero que usted piensa, hijo mío Que hoy seré Es una cosa Suéltale tu verbo, Mayimbe No le tengo miedo a nadie Y en esta batalla yo seré Y en esta batalla yo seré ganador Linda y difícil Linda y difícil, eres mujer O quizás será por tu timidez Ay, dime, mami Decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Rony Rey supremo, chichis Hey, yo, hot.net